No todo ni nada más hay junto a mi cruz, tan solo quiero más, solo tus oraciones. Si recuerdas mi amor, una lágrima lleva por última vez, y en su presión dirás una plenaria, y por Dios, olvidame de si no es. ¡Ahorita, hay que comer y más! ¡Muy bien, papá! ¡Muy bien! Hay ausencias de triunfo, en la nuestra tiempo, amémonos ahora, jamás. En otro tiempo nos mando, y cuando yo recuerdo, ni luz, ni llanto, ni luto, ni nada más hay junto a mi cruz. A ver, solo quiero más, solo tu corazón. Si recuerdas mi amor, una lágrima lleva por última vez, y el silencio es una plegaria, y por Dios, olvidame de si no es.